Por tanto, esta es la decisión sorprendente que habría tomado Ricky Puig de cara a la próxima temporada. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a ver qué cinco defensas tienen la mira Laporta de cara al próximo mercado de fichajes. El FC Barcelona está buscando un nuevo central para la próxima temporada en la intención de cumplir las exigencias de Xavi Hernández. Que les ha comunicado a Joan Laporta y Mateo Alemani que necesita refuerzo en dicha línea para poder competir con los títulos importantes. La llegada de Andreas Christensen como agente libre no es suficiente debido a la situación actual de Gerard Piquet. Según informa Mundo Deportivo, el FC Barcelona no tiene en sus agendas cinco nombres importantes de cara a la próxima temporada. El problema es que a nivel económico son casi imposibles, pero no dejan de estar en la mira de Joan Laporta, pensando en la posibilidad de salir de varios jugadores y tener dinero para invertir. Pero en este momento, sus fichajes parecen más que imposibles. Fichajes FC Barcelona. Los cinco centrales que gustan a Laporta para el verano. Jules Condé. El francés es un viejo deseo del club. Tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros. El Chelsea también lo tiene en la mira para el verano. Pau Torres. El español es uno de los nombres propios cara al mercado de fichaje de verano. Tiene una cláusula que supera los 60 millones de euros. El Manchester United lo tiene como principal objetivo. Matisse Ligue. Otro viejo deseo del FC Barcelona. Su contrato termina en verano en 2024, por lo que parece una opción viable si no lo renueva su vínculo con la Juventus de Turín. Es casi imposible sacarlo de Italia en este momento. Aymeric Laporte. El francés que representa a España a nivel de selecciones es un objetivo en el corto plazo. Es titular actualmente en el Manchester City. Su contrato termina en verano de 2025. Es muy difícil sacarlo por menos de 80 millones. Mohamed Salizou. Es el más barato de la lista. Es titular de la Southampton que está rindiendo a un nivel muy alto. Su contrato termina en verano de 2024, pero su precio es bastante elevado. Por tanto, estos son los cinco centrales que gustan a Laporta. Vamos a hablar ahora de uno de los cracks de la Premier que sigue en la mira del FC Barcelona. El FC Barcelona ya ha comenzado a pensar en el futuro. El hecho de tener ya asegurada su presencia en la Champions League ha permitido que, más allá de las dos jornadas restantes, se pueda comenzar a hablar de otros asuntos. Uno de ellos es el apartado de altas y bajas. Sin ir más lejos, un medio centro prometedor que aterrizó en la ciudad condal el pasado verano ha rescindido su contrato tras ofrecer un nivel muy pobre en los pocos minutos que ha disputado. Ahora el diario Sport ha sacado a la palestra el nombre de un viejo deseo de los culés, Marcus Rashford. El extremo no ha destacado esta temporada en el Manchester United. Con contrato hasta 2023, los Red Devils verían con buenos ojos desprenderse de él si llegase la cantidad adecuada. Mientras, el Barça ha dejado claro tanto al entorno del jugador como al club inglés que estaría dispuesto a ir a por él siempre y cuando no suponga una operación demasiado costosa. Si esto se cumple, podría ser, por ejemplo, el sustituto de Memphis Depay de cara al curso que viene. Vamos a hablar ahora del futuro de Nico González y es que el canterano no lo ve nada claro en el FC Barcelona. Al Barcelona le queda bastante trabajo por delante en la actual plantilla de Xavi Hernández. Hay jugadores jóvenes que no quieren verse estancados tras haber participado en el primer equipo. Y ese es el caso de Nico González. El centrocampista tiene contrato hasta 2024, pero ya se está hablando de una renovación para atar y mejorar sus condiciones tras su buena temporada en el primer equipo. Nico ha disputado 37 partidos en los que ha sido 17 titular y ha sumado dos goles y dos asistencias a sus 20 años. Así que es un diamante para el presente y el futuro azulgrana. Sin embargo, según el diario Sport, el representante Jorge Méndez tiene ofertas de varios clubes de Europa y en el entorno del jugador quieren saber el papel que tendrá la próxima temporada con Xavi Hernández. Si su rol va a ser menos, Nico podría plantearse dejar el Barcelona y analizar las ofertas que tiene encima de la mesa. Otro de los canteranos que no tiene nada claro su futuro en el Barcelona, sino todo lo contrario. Ricky Puig, que asume ya que tiene que salir definitivamente del equipo culé. El Barcelona sigue apostando por su filosofía de cantera, aunque no siempre se puede sacar auténticos cracks como Gaby o Nico González. El peso del resto de canteranos en el primer equipo se ha visto con coentagotas en lo que va de campaña. Es el caso de Ricky Puig, que según Mundo Deportivo ya habría tomado la decisión de salir del conjunto azulgrana para buscar nuevas oportunidades. No es la primera vez que al centrocampista se le ha planteado la opción de salir desde la directiva, pero siempre se ha mostrado reacio. El futbolista de 22 años apenas ha disputado un total de 435 minutos en lo que va de temporada entre todas las competiciones. Todo así indicar que Xavi no lo considera fundamental en la plantilla, más aún con jugadores como Gaby, Pedri, Frenkie de Jong como competencia. No obstante, tal y como apuntó dicho medio, ambas partes están reunidas en la búsqueda de acordar la mejor solución posible. Ricky Puig acaba contrato en 2023 y es por ello que no se ha decidido si lo hará, en calidad de cedido o traspasado de forma definitiva. Por tanto, esta es la decisión sorprendente que habría tomado Ricky Puig de cara a la próxima temporada. Vamos ahora a hablar de la ilusión que hay en la plantilla del Barcelona por las próximas llegadas de Franke Siey y Christensen. El FC Barcelona espera concretar la llegada de varios jugadores para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. El equipo de Xavi Hernández es consciente de la necesidad existente de fortalecer determinadas posiciones en la escuadra para volver a ser competitivos a nivel nacional y continental. Y desde las oficinas azulgrana, trabajan incesantemente en lograr dicho objetivo. No obstante, la delicada situación económica del club ha obligado a manejar otras políticas de fichajes, priorizando el mercado de agentes libres antes de realizar un gasto desmesurado que pueda representar un problema a futuro para el club. En este escenario, la entidad catalana ha logrado concretar la llegada de dos de las piezas más codiciadas por los grandes clubes, cuyos contratos se expiraban en junio de este año. El primero de ellos es Franke Siey, el centrocampista del AC Milan, que decidió no continuar su aventura en San Siro y apunta a unirse a las filas blaugranas. Asimismo, Andreas Christensen no extenderá su estadía en Londres y saldrá del Chelsea en verano con rumbo a la ciudad condal. Sin embargo, ambas incorporaciones han estado lejos de generar buenas expectativas en la hinchada azulgrana. En el caso del central danés, sus últimas actuaciones lo han llevado a ser relegado al banquillo por su entrenador Thomas Tuchel, que incluso lo ha dejado fuera en algunas convocatorias, dejando en evidencia su posición con respecto al jugador. El futbolista, que ha firmado por cinco temporadas a razón de 5,5 millones de euros netos por cada una de ellas, ha generado dudas en sus propios y extraños, que se preguntan si ficharlo fue un error por parte de la institución. Pese a esto, desde el vestuario culé están más que confiados en que Christensen tendrá un papel importante en la escuadra, tanto en el presente como en el futuro. Andreas es un grandísimo central con un talento extraordinario. No podemos quedar en la anécdota de dos fallos puntuales, sino que hay que mirar toda su trayectoria. Es la voz que se corre dentro del seno de la entidad catalana que reafirma los planes del club con el jugador, a quien ven como un puntal en defensa para el próximo lustro. Por su parte, la incorporación del Costa Marfileño ha generado intriga en cuanto a su anclaje en el esquema de Xavi Hernández. No obstante, desde el vestuario azulgrana destacan su recorrido y buen pie, y afirman que es un jugón de los pies a la cabeza, pero que tiene un plus para ganar los duelos y los balones divididos, dejando sin lugar a las dudas sobre su contratación. El mediocampista que firmó por cuatro temporadas con los culés, en principio llegaría como alternativa a Sergio Busquets en la mitad del campo, aunque su capacidad de jugar en cualquier posición de la medular le podría abrir un hueco en el once titular. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!